El Bajo de la Runa 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 Este baile lo conseguimos nosotros ¿Qué te hace la loquita? Te va a meter tres tiros a vos Amén ¿Estás híjole? Sobraba, eh ¿Cómo te llamás? Miriam ¿Cómo vende? Le dicen Jill Jean Jill No entiendo, no, no Jill Como Gilda ¿Entonces te llamás Gilda? Gilda, Gilda Yo siempre fui fan, confesa, de Gilda desde muy chica, que me gustó su música. Por ejemplo, en Muñeca Brava, una novela que fue del año 98, mi personaje dormía con una remera de Gilda, fue incluso a visitar su santuario en Entre Ríos. Luego en otra novela que se llamaba Sos mi vida, propuse a hacer la cortina musical con corazón valiente. Y siempre que tenía oportunidad la homenajeaba, incluso en mis giras en Rusia, canto uno o dos de sus temas, con lo cual siempre hice como un trabajo fino para que me tuvieran en cuenta si algún día se hacía la película. Pero como recién contaba Lorena, fueron muchos los directores y los productores que quisieron llevar al cine la vida de ella, pero no se conseguían los derechos. Y finalmente, a 20 años de su partida, logra llegar a los cines una historia conmovedora. Natalia siempre fue para mí Gilda. Nos encontramos con Nati y coincidimos en un festival en Canes. Y me acuerdo que hablamos en un momento y yo le comenté que me pasaba esto, que me interesaba hacer esta película. Natalia me dijo, yo soy Gilda. Y bueno, ya van a ver cuando vean la película que es así. Para nosotros nos impresionó mucho. Me acuerdo de la primera sesión de fotos que tuvimos, debemos salir con el vestido violeta y nos sorprendimos. Nos quedamos todos impresionados porque el parecido es impresionante. Para mí personalmente el desafío más grande era que la gente viera a Gilda cuando Gilda no tenía nada de lo conocido. Ni la pollera roja, ni su pelo, ni cantando. Como era como mujer, ¿no? Cuando era maestra jardinera. Y todo ese universo me lo brindó también su entorno. Gracias a sus familiares, a su hijo, a sus tres mejores amigas que me brindaron no solo mucha información de cómo era ella de chica, de adolescente, luego de adulta, qué cosas les gustaban, qué cosas no les gustaban, sino que también me dieron material fílmico, fotográfico. Yo estaba muy tranquila igual porque sabía que estaba poniendo todo el corazón en la película y el amor y respeto hacia la familia y hacia los familiares también de las personas que murieron en el accidente. Porque aparte Gilda no solo muere ella, sino que muere también su mamá, su hijita, Mariel, tres de los músicos y el chofer que manejaba el micro, siete personas. Así que es realmente terrible. A mí me interesaba en realidad narrar la historia de una mujer que a pesar de todo y contra todo se impone esta maestra jardinera y deja a los 30 años una edad en la que la mujer pareciera que está un poco como condenada por ahí a socialmente, a no enfrentar estos cambios. Irrumpe en la escena musical y va contra todo para lograr su sueño.